La corriente Este Pero de todo modo no me sirve de nada esa corriente Osea para checar un led, porque el led ni enciende a su capacidad Osea de nada me sirve Ahora, es que se le puede poner un estamperimetro y ya es mas facil que Venden los displays de los amperimetros Ah el de ajá Ahora vamos a checar Perfume me dile Ahora vamos a checar el de Zika Vamos a ver que voltaje entrega Este enciende directo o Si Si Ok Ya Este da 172 Por ahi asi 170 Ahora Ahorita lo vamos a hacer Ahi se ve 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 Acá este Necesitamos Un arma caricativa Pero que no tiemble Pero que no tiemble Pero que no tiemble Ahi se ve Ahi se ve Ahi se ve 2.6 Igual 110 Vamos a ponerla en alta No? No se ve Ahi 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 a ver 170 Pero el led Aun asi No osea Ya vimos que este da 170 Y no me sirve Para checar un diodo Que consume 250 miliamperes Bueno si me sirve Si me sirve Si me sirve Lo pueden dar por bueno Pero no es 100% confiable ¿Sale? ¿Sale? ¿Ya vimos cuánto da? Osea en baja da Da bien poquito Da prácticamente La mitad La mitad No menos Son ciento Daba 11 Como 11 miliamperes En muy poquito O a lo mejor no Puede dar un poquito mas Pero no, no creo que el no alcance a medir Porque si subió luego luego cuando dio Ahora vamos a checar el otro ¿Quién trae otro? Ah el colega ¿Donde quedo? Ahora se aguanta Ahora se aguanta ¿Y qué? Ahora se aguanta Ahora se aguanta ¿Cuál es el negativo? ¿Cuál es el negativo del café? ¿Cuál es el negativo del café? Es que no había negro Se acabó el color negro Se acabó el color negro Vamos a ver Vamos a ver ¿A cuánto saco está este? Si no lo he conectado Si no lo he conectado Entonces quería checar primero el voltaje Pero vamos a checarlo No, todavía no está calibrando ahí No se emocionen Tranquilos Ahí va 2.7 ¿Y cuánta corriente? 60 miliamperes 8 80 miliamperes Dale ¿Pero vieron como ninguno superó los 3 volts del LED? ¿Y qué? Inge Gracias No, gracias, gracias Siga participando Siga participando Va por un buen camino Inge Ahí vamos a ver Tranquilo, tranquilo Inge No se pongan nerviosos Porque me pone nerviosos a mí Pero puedo multiplicar Todo es que es una fina de la moto Es una fina de la moto A ver Es una fina de la moto ¿Cuánto está dando? Ah, bueno, ahí va. No, porque todavía no le pongo. Ahí va, ¿eh? ¿Un cuánto? ¿Corriente? ¿Creen que con esto así funciona un LED? Observen la intensidad que tiene el LED. Este lo está encendiendo a lo que debe de ser. ¿Y la corriente qué? Debe de tener. ¿No? ¿Es un LED? 300, con eso vas a calar. Es que esta prueba no es para probar, no es para que le dejes la fuente ahí permanente. Ahora, observen. ¿Uno? Voy a poner dos. ¿Dos? ¿Cómo se autoajuta el voltaje? Pero la corriente sigue siendo la misma. Vamos a poner tres. ¿Tres? ¿Pero ya vieron? Sigue siendo 300. ¿Y eso cuándo son 8? A los 18, súmele. ¿Son de 3? A los 4. Súmele, exactamente. A los 6, 7, 8, 10. 4. 4. 4 LED. Y todos los enciende a todos los... No, es que no. Es que mira, el problema es que todos están checando mal. El que chequen un voltaje completo no les va a decir que él está a punto de dañarse. Esta prueba, sí. El que consuma más es el que está a punto de dañarse. ¿Pero cuándo es? 17. ¿Cuánto se autoajuta el 6, 7? 18. 18. 18. O sea, no, no, porque ya sería peligrosa esa corriente y al voltaje si ya te dan unas descalabradas. Aparte que se tiene que autoajustar. ¿Cuántos días puedo probar? Máximo. 18 por 3. Una división, 18 entre 3. Ahí se aplica la división. Ahí se aplica las sumas. Ahí tengo 5, fíjense. Ya tiene 20 volts. Y a la corriente, a 300, sigues. Sigue siendo 300. Y fíjense la intensidad de los LEDs. Ya no les puedo seguir explicando si eso no lo entendieron. Los invito a otro curso.